Muy bien, señores, el siguiente reto de la noche se llama Encesta y Gana. Evidentemente, tenemos a la ganadora del primer plato, Karina Calmet, que mientras ustedes, trabajando en equipo, van a tener que encestar 20 canastas, 20, 20 canastas, de todos, la señora Karina Calmet puede ir cocinando, mientras que ustedes en equipo tienen que encestar, como les dije, 20 canastas. Mis compañeritos van a tener que encestar 20 pelotas. No sé cómo van a ser, la verdad. Es un reto fácil para mí. Disculpen que yo vengo, ¿no? Sería bueno que pongan el clip en el que ella hace una seguidilla de encestadas. Gracias por recordármelo. Inolvidable. La otra persona que podría sufrir esto, creo que Checho Ibarra y nadie más. Exacto. Gracias a la biblioteca de Latina, tenemos imágenes nunca antes vistas. Por favor, pongan atención a las imágenes de mi Victoria, por favor. El silbato, el participante Palma, empezamos. Estamos listos. En sus marcas, listos a encestar. Miren esa calidad. Está más adelante. Está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Está en la primera actuación. 30 segundos. Experiencia en parques de diversiones, dice. Muy bien, ¿no? Tremendo. Impresionante. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manas atrás! Increíble. Está más palestado. Está más palestado. Señora Carina Carmel, cuando yo doy el pitazo, usted puede empezar a cocinar al momento que quiera. No, porque podemos chocar y perdemos tiempo. Déjalo que empiece, Santi. Pero antes de empezar, señores, quiero, para el televidente, más que nada, poner una foto del plato que van a presentar, del segundo plato, del ratatouille, por favor, porque hay gente que no conoce. Ahí está. Ese es el ratatouille. Yo lo quiero igualito. Eso tiene bastante. Yo no lo veo igualito. Yo no pienso probar ninguno de sus platos. Pero eso está paradito. Nosotros nos han dicho echadito. Así que pongan atención cómo es para que puedan presentar algo decente, señores, por favor. Así que, ¡en sus marcas! ¿Listos? ¡A ratatouille! Buenas. A ver. Bueno, queridas amigas, este es el momento en que me voy al supermercado a hacer mis compritas para el ratatouille. Mientras que todos fallan, uno recoja la pelota. Esto me hace acordar a las olimpiadas en mi colegio. Cuando nadie me escogía, me quedaba sentado ahí hasta la salida. Cuatro canatas, qué vergüenza. A ver. Les voy a contar un secreto. Yo soy jugador de básquet profesional, pero lo que me interesa es que mis compañeros pierdan tiempo. Así que voy a fallar. Para que tú los ayudes. Parece que Karina Calmete está terminando su plato. Van cuatro. No van más. No, no vamos. Diez, diez, diez. Van siete. Ocho. Qué difícil es meter esta pelotita. ¿Qué hago? Lo peor de todo es que Karina, yo que estoy que miro para atrás, está aprovechando su tiempo. Los ayudo. Catorce. Qué buen beneficio de Karina. Muy bien. Chicos, ya han perdido cinco minutos, en cambio yo llegué a Farlaw Law para hacer mi rara chava. Vamos, dieciséis. Gracias. Estos que juegan béisbol. Canica. Muchachos, hay que meter la canasta. Faltan tres y se van corriendo. No los quiero ver, de verdad. No los quiero ver aquí. Pelotas. Dieciocho. Vamos. Dieciocho. Quiero hacer una mención honrosa. Pelotas. A Mónica Torres que ha metido ninguna pelota. ¿Qué te pasa si he metido? ¿Qué te pasa? Diecinueve. Pelota. Uy. Se me cae. Lárguense, 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 lárguense a cocinar. Qué excepción. Sí, Mauricio, por eso eres mi favorito. Los participantes han perdido siete minutos valiosos para hacer el armado del segundo plato. Si esto es tan fácil, por favor, mira Poncha. Va. ¿Ya ves? Rápido. Siete minutos. Va, señora, vamos, pude. ¡Gállate la boca! Estoy muy cansada, no puedo. Estoy cansada, pero no derrotada. Vamos que se puede. Vamos que se puede, se puede. ¿Ese Mauricio Mesones? A pesar de que yo les he sacado siete minutos, ya me está empatando. No entiendo cómo hace. Habla, va por todas las estaciones, se divierte, hace chistes. Y rascuña las piedras. Me siento en campamento. ¿Qué campamento? Claro. Con los más melos. ¿Qué habrás hecho en campamento también, no? Si los campamentos hablaras, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Estamos hablando de otra época. Me desnarré. Haciendo por... Por favor, no te nos vayas. No, no, no. Ya, porque estás medio acá y medio por otro lado. Pero no te nos vayas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. He venido a dar una información importante. No, me digas que falta poco tiempo, por favor. No, que voy a decir eso. No, por favor. Al contrario, estoy para apoyarlos. Gracias. Solamente voy a decir... Participantes. ¿Ves? Les quedan 50 minutos. Sí, pues. 50. Esto se llama morronear. Morronear. Morronea. A ver, morroneate el pimiento. Morroneate el tomate. Así, morronea. Morronea me suena a reggaetón. A reggaetón, ¿no? Sí. Morronea. Morronea. Morronea, morronea, morronea. Morronea. Ahí. Ya, pero tampoco me lo queme. Amigo Armando, ¿cómo es ese morroneo? Ah, es un poquito tarzán. Estás tarde, puede ver. He recordado a través del juego cómo por qué no me escogían en las clases de básquet. Sí, todo el mundo ya se dio cuenta que por qué no. Así es, así es. ¿Eso lo vas a hacer? ¿Lo vas a licuar? No, primero lo tengo que enfriar para después licuarlo. Ajá. Ah, ya. Seis hijas francesas. ¿Cuántas veces has hecho Ratatouille? ¿Qué día es hoy? Hoy día es este... ¿Hoy día es esta al día? ¿Esta es esta al día? Nunca. Nunca. Perfecto. Me encanta esa seguridad. Oye, no te veo desde la última vez que me eliminaste. Que te vi, que te vi. Que me eliminaste. No seas así, Mauricio. Me estoy quemando la banda, pero no me interesa. Estoy demasiado cansada. No sé qué es peor. El cansancio que tengo o la quemada de manos que me estoy matando. Antes de licuar, enfrío esto, ¿no? Correcto. O sea, el salteado lo enfrío. Correcto. Pero después lo voy a volver a meter y se va a volver a calentar. Correcto. Eres muy sabio. Gracias. Ahora entiendo cómo has sobrevivido tantos años en la televisión. Gracias. Amiga. Tan, 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 tan. Ay, ponchita. Papá, voy a la comunicar. Amiga. ¿El conca C? El conca C. ¿Conca C o con CD? Parampá. Conca C, eva, tú que has llegado a la final, cuéntame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pues? Ah, estás graciosita. Concéntrate, concéntrate en los tomatín. Oye, pero si tu suegra sabe cocinar la gran eva y un... Eso es. Tú tienes que también tener algún secretito, Eva. Gracias porque acabas de aumentar. ¿Tú, tú nervios? Mis nervios, o sea, tengo que sacar cara también por esa cocina. Oye, qué lindo lo hace. Salió el pimiento, por favor. Acá, ciérrame. Salió, salió solo. Cierrame acá, bebito con... Eso es cuando el pimiento quiere ayudar. Eso pasa... Oye, qué bien, qué bien despepado como para poner una velita acá. Para poner una vela. Oye, qué bien, Mónica. Eso pasa cuando el pimiento quiere colaborar. Cocinando yo tengo una maña que no hay en España. ¿Quién dice que no? ¡Volare! 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 No me toques las palmas que me huele con loco. Exacto. Oye, ¿cómo va esa cocina santa? Mira cómo huele. Oye, tiene buen aroma. ¿Nunca en mi vida he hecho ratatouille? ¿Tú? ¿No? ¿Tú sí lo has hecho? Yo no lo he hecho nunca, pero conozco la receta. ¡Ah! Claro, porque la película favorita de mi hija es ratatouille. ¿No te... Ah! Así que estoy ya cansado de verla con ella. Y es el plato con el que termina la película. Perfecto. Entonces yo no me voy a perder ese final porque tengo que probar eso. Bueno. ¿Cómo p*** el pelotón está rápido? Es con KC. Uy, la vecina le ando los tomates pelados. Córtale aquí, hace una base. Ya, corta. Corta aquí, hace otra base. La cosa era que estuviera ahí. Ya, y comienza a hacer eso.